Ahí estamos con mi hermano Víctor. ¿Cómo estás Víctor? Buenas tardes Andrés. Para hablar sobre el tema de Ojana Papel. Es un éxito en todo el Perú tu papel higiénico Ojana. Cada vez más peruanos están comprometidos con la ecología en el Perú. Y Ojana está prestando ese granito de arena en todos los corazones de los peruanos. ¿Hay promoción? La promoción continúa, la promoción de octubre. ¿La de octubre la has extendido por un mes más? La he extendido un mes más solamente a los que llaman diciendo hemos venido de sábado con Andrés. Perfecto. Nada más. Ya sabes, fácil. ¿Cuál es la promoción? ¿Compras? Compras tres y te llevas uno de regalo. Ya sabes, para poder usar este papel es muy sencillo. Todos los niños en su casa, como mi hija Lucianita, ¿qué hacen? Utiliza el papel y ya no hay tacho. Ya nadie en los baños tiene tacho, eso es antiguo, antihigiénico. De frente al inodoro, ¿así es? Directamente al inodoro y te olvidas del problema de tu basura en los tachos de tus baños. ¿Y el olor? Imagínense, embolsado, lo más huele muchísimo, delicioso, rico. Tienes 60 años en el mercado. Acabamos con los desodorantes en tus baños, acabamos con los malos olores, acabamos con las infecciones en el aire y te damos Ohana limpieza, no solamente en tu baño, sino en tu corazón. Bueno, ya hablamos de Ohana, 60 años en el mercado de Japón. ¿Y cuándo me vas a llevar a la famosa pollada de chorrillos? Porque paso por chorrillos y todos me dicen, Víctor Marcial, Víctor Marcial. O sea, todo chorrillo es tuyo ya, perfecto. ¿Pero cuándo me llevas? Inmediatamente, pues. Lo decimos en vivo. Mamitas del vaso de leche, mamitas de los comedores populares, todas las personas de chorrillos que me están viendo en este momento. Le voy a hacer la invitación oficial el día 8 de diciembre. ¿8 de diciembre? 8 de diciembre. ¿Qué cae? Miércoles, feriado, porque es el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Día de la Virgen de Inmaculada Concepción. Y el Día de Locutor también. Eso no me interesa, pero él... Entonces estamos el día 8, miércoles. Cerrado. Cerrado. Amigos de chorrillos. Mi hermano, mi amigo Víctor Marcial me ha invitado a esa pollada maravillosa que me van a preparar con todas las ceñitos. El nombre del evento es Porquitón. ¿Porquitón? ¡Ah! ¡Qué buena, Porquitón! El Porquitón chorrillano. Mira. Ahora, ¿Porquitón por López Aliaga o por Tibi? Bueno, lo disculpame. Mira, increíble. Porqui tiene su... Su hijito. ¡No! Ahora cuando venga López Aliaga le voy a decir el Porquitón. Ya, después lo vamos a hablar tranquilo. ¡Qué lindo! Ya te jodiste. Bueno, un saludo de cumpleaños muy especial para mi comadre, bella, preciosa Dina Astocondor. Un beso, mi comadre, mi madre preciosa.